¡Vamos a estar más! Para la pinta de la cerveza, dos cartas vamos a llevar. Un saludo especial para el barrio Santo Nuevo. ¡Un saludo para el maquillaje de abuso! ¡Un saludo especial para el maquillaje de abuso! ¡Un saludo especial para el maquillaje de abuso! ¡Un saludo especial para el almacenador Maidana! ¡Un saludo para el rumbo de Vesquina! ¡Un saludo especial para el almacenador Maidana! ¡Un saludo especial para el maquillaje de abuso! ¡Un saludo especial para el maquillaje de abuso! La Adelita del cine de la casa. ¡Un saludo especial para el maquillaje de abuso! Un saludo muy especial para la Katy, para la Katy, para bailar, mandar saludos para la calle Patulé, muchas gracias.